¡Hola a todos! Bienvenidos a una vez más a CM Games, el día de hoy tenemos otro video de Megaman X-Dive. En el video de hoy vamos a platicar de lo que se ha confirmado llegará el día miércoles a los diferentes servidores de la versión global. Desde hoy viernes ya está confirmado todo lo que estará llegando la otra semana, entonces eso es bastante bueno. Usualmente lo suelen revelar hasta el domingo o incluso al lunes, pero bueno, ahorita ya podemos irnos preparando. Que de hecho hay sorpresa, hay sorpresa justamente para el servidor de Latinoamérica. Antes de pasar a la parte de la noticia, quería mencionarles que hay una campaña en el servidor de Lata, que es justamente en el Twitter oficial, pues bueno, es un acertijo que te da un código, ese código lo metes en canjear código dentro del juego y te dan metales. Para rápido, para no hacerle mucha emoción, el código es Omega1EM. Fácil, esto es el acertijo. De hecho, incluso, para que lo tengan escrito, aquí está, Omega1EM. Ponen ese código en la parte de canjear códigos y tiene 100 metales. Apúrense, no sé si es a tiempo limitado, bueno, a cierta cantidad de jugadores más bien, no a tiempo. O qué onda, pero métanlo de una vez. Bueno, ahora sí, pasando a la cuestión de las noticias, pues nos vamos a la página de Rockman Corner, que como siempre les dejo el link en la descripción. Y bueno, podemos ver este post que acaban de poner hace unos momentos. Tenemos The Brides and Roll Casket, Join Mega Man X Dive Next Week. Siguiendo el servidor de Latinoamérica, el servidor de Norteamérica y Europa, tendrán a Roll Casket y su arma, la Jet Vortex Buster. Bueno, el banner con esta arma también, así como lo tuvimos nosotros en Latinoamérica. Y así como también nosotros tuvimos los multis gratis, el multidiario gratis, pues Norteamérica y Europa también estará teniendo un multidiario gratis en el banner de Roll Casket y el Jet Vortex Buster. Ahora, obviamente va a regresar el re-run, bueno, va a regresar el evento de Air Pirate Servot, que lo estamos viendo aquí, también en esas versiones es un re-run. Pero aquí va a haber un cambio con respecto a LATAM y Europa. Bueno, Norteamérica tendrá un Pick-Up Gacha con Pandora, Tron Bonn y la Savage Tusk of Thunder. Y Europa tendrá un Pick-Up Gacha, bueno, no Pick-Up Gacha, perdón, va a tener un banner limitado de arma que será del Atomic Disintegration. Yo estaba esperando justamente esta arma para LATAM, pero bueno, tal vez van a hacer lo que hicieron con la Glittering Spark, ¿no? Que llegó prácticamente de tres a cuatro semanas después. Primero llegó a Europa y después llegó a LATAM. Entonces estaríamos viendo esa arma, pues, el próximo mes, en junio prácticamente. Ahora dice, en LATAM, los servidores de LATAM tendrán que esperar un poquito más para el evento y personajes de Street Fighter. Por ahí creo que había escuchado que se tenía planeado a finales de junio o a inicios de julio, así que todavía falta un rato. Y la siguiente semana lo que estaría llegando sería uno de los eventos más populares, que es el de Burning Bride of June, que es el de Alia y Ledger de bodas. Esta cápsula o este banner traerá a Bridal Alia, a Bridal Ledger y un arma rango S que es la Gator Fangs, que esta arma también es bastante, bastante buena. En cuanto a los personajes, honestamente, o sea, no les puedo dar una opinión todavía porque no he visto qué es lo que hace, pero la Gator Fangs sí la conozco y esta arma está buena. Bueno, la Gator Fangs está basada en Bifrost de Crokerite, que sale en Mega Man ZX Advent. Y bueno, dice que sería todo el contenido de la siguiente semana. Mantén tus ojos en las redes sociales para que tengas más información. Entonces, vamos a checar lo que sería este evento, que es el de Burning Bride of June en Taiwán. Este salió apenas el año pasado, igual en junio justamente. No sé si vayan a tener también un rerun dentro de dos semanas, quién sabe. Habrá que ver. Ahora este evento es un evento normalón, así que va a ser también de dos semanas. No es un rerun ni nada por el estilo. Considerando que va a ser de dos semanas, pues bueno, esto también significaría que Star Force tampoco creo que llegue la siguiente. O sea, después de esto, bueno, sí, mientras esté este evento, más a lo que me refiero, ¿no? Porque estaríamos teniendo este evento de Burning Bride of June el 25 de mayo. El evento sería del 25 de mayo al 8 de junio. Y bueno, yo creo que hasta el 8 de junio, pues sí habría posibilidad de Star Force. El 1 de junio no, ahí va a seguir este evento justamente. Y Star Force viene con su propio evento, así que no creo que vayan a mezclarlos ahí. Ahora, yo lo que quiero creer es que la siguiente semana, para completar, pues tal vez estarían metiendo a alguno de los del banner no limitado, ¿no? Que de hecho, a nosotros en LATAM nos falta Colonel. Tanto Europa como Norteamérica ya lo tiene. Así que no sería nada, nada extraño que metieran este personaje. Pero tampoco sería nada extraño que a lo mejor tanto LATAM como Europa como Norteamérica tuvieran el mismo personaje al mismo tiempo como ha pasado en múltiples ocasiones, ¿no? La más reciente justamente con Buzz. ¿Y a qué me refiero? Que a lo mejor salga Obyle MK2 o que salga XK. O sea, no sería nada extraño si llegara a pasar esto, ¿eh? No se extrañe. Pero bueno, igual puede salir Colonel y todavía hay tiempo para alguno de estos dos personajes. Porque recuerdo que algunas personas llegaron a comentarme que querían a alguno de estos, ¿no? Bueno, pero eso ya más posición. Vamos a regresar a lo que es oficial. Y esto es el evento. Les digo, es un evento justamente de dos semanas. Será un evento de ranking que ya teníamos un buen ratote sin un evento de ranking justamente. En cuanto a los poderes recomendados, pues tenemos el poder máximo de 793,172. Lo cual es un evento, pues, más complicado. Será, bueno, pues sí, te piden un poder alto. Sí, porque prácticamente es como el de Buzz. O sea, en cuanto a la dificultad es como el de Buzz. No la dificultad desafío, la última dificultad del normal. Entonces, para que más o menos tengan una idea, ¿no? Pues vean nada más el poder total que te están pidiendo. Con respecto a los premios, pues tenemos todos estos, ¿no? Que es por acumulación de puntos. Tenemos algunos premios interesantes, como esta carta de Operator Trio Card. Esta carta podemos ver aquí que lo que nos va a dar es reducción de daño al equipo de un arma mili de 6%, 8% maxiada. Y chance de tener inmunidad a los efectos de no arma de 30%. Me imagino que maxiada sería de 40%. Entonces, esa será la carta que nos den. Nos dan 6 copias, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que puedes maxearla fácilmente. Podemos ver que nos dan metales, nos dan objetos de mejoras y nos dan gift box y cartitas. En cuanto a los premios de ranking, pues tenemos también metales, gift box, booster de cartas y, bueno, materiales de mejora. Con respecto a los personajes de bonificación, yo creo que aquí va a ser lo mismo o al menos la primera semana. Es decir, tendríamos a esta Alia y Ledger de boda. Luego, con 40% incluida la Gator Fangs, con 20% la Alia y la Ledger normal, con este Ion Rifle, que por cierto, es bastante bueno para lo que es la boss, bueno, el Red Raid boss. Y bueno, con 10% estaría Palette y el Canon. Creo, creo que, bueno, no dan skin, ¿verdad? No, pensé que iban a dar skin. Es que creo que Palette tiene una skin de verano, pero me imagino que más bien es en el evento de verano. No sé por qué pensé que le iban a dar aquí. Olvídenlo. Entonces, bueno, me imagino que estos van a ser los personajes y armas con bonificación. Yo creo que la segunda semana, pues estaría añadiendo también lo que va a llegar, ¿no? Ya sea si es Colonel, pues estaría llegando aquí. Igual su arma, o si es X-Kai, pues estaría agregando. O si es Baile MK2, pues estaría agregando. ¿Quién sabe? Pero bueno, lo más seguro. Lo más seguro es que se va a estar agregando. Como es un evento de dos semanas, ya saben que lo que es la segunda semana llegan una serie de misiones. Que son las clásicas, hacer cooperativo, hacer evento, mandar investigación, hacer las diferentes dificultades. Y pues bueno, aquí podemos ver los premios que tenemos y demás, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal. A ver qué tal está el evento. El ranking, pues no lo veo así como que tan, tan, tan interesante que digamos. Ojo aquí, porque tenemos tech core. Esto para las gilas está chida. Yo creo que con que llegas al sobre de carta, con eso estás del otro lado, ¿no? Con que llegas al sobre de carta dorado, está chido. No importa, bueno, ya depende de si tú quieres rankear o no. Pero con esto está, a mi parecer, bastante, bastante bien. Quería también mencionar una noticia que salió en Taiwán, algo interesante. Como ustedes saben, pues ahorita está lo del evento del Día del Niño. Que llegó justamente con un evento y con el banner de SD Second Armor X, que es este que ven en pantalla. En lo que es el login bonus y lo que es el evento, también se muestra esta imagen de cero. Que parece como si fuera justamente la imagen de cuando sacas a un personaje en su zoom. Bueno, del personaje como tal, ¿no? Más bien. No se puede obtener todavía cero. De hecho, incluso en el final del evento tiene diálogos. Entonces, no sé si lo vayan a meter la próxima semana o algo así, ¿no? Si ya tiene esta imagen, no me sorprendería. No me sorprendería que fueran a meter a este cero, pero habrá que ver. Pero bueno, este no es el personaje que les decía. Este, al parecer, este... Bueno, no es lo que quería anunciar o decir. Al parecer, Capcom Taiwán se equivocó. Porque, bueno, aquí podemos ver, ¿no? En el mantenimiento que hubo, Steam subió, en la versión de Steam subió las notas de los parches. Y Capcom Taiwán subió la información incorrecta. Ellos accidentalmente revelaron un personaje que no ha sido anunciado. Que es el Dr. Light Artista Marcial y un arma que es la Star Breaker. Este Dr. Light Artista Marcial es prácticamente el Dr. Light con el atuendo de Ryu. Este... No sabemos qué skills vaya a tener. De hecho, es curioso porque justamente el banner de Street Fighter regresó. Akuma, Ryu y Chun-Li están por primera vez de vuelta en Taiwán. Así que... Curioso, ¿no? Curioso. Igual y en vez de salir cero, lo que sale la siguiente semana es ese Dr. Light. O tal vez el cero es A y sale en el mismo banner junto con el Dr. Light. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, al parecer también en la actualización mejoran algunas cosas. Como pueden ver en la historia, ya no necesitan que ponerle flechita por flechita para ir avanzando de escenario. Como pueden ver, aquí ya están todos en un listado. Esto se me hace súper, súper, súper bueno porque la verdad da muchísima flojera irte a las últimas stages o irte a las primeras stages, dependiendo de donde estés. Y también en la cuestión de levelear las skills, pues bueno, podemos ver que ya podemos hacerlo de golpe, ¿no? Porque sí, la tienes que hacer una por una. O sea, así como lo tenemos nosotros en Latam, que tenemos que subir una por una las skills, a lo mismo es justamente en la versión Taiwán. Pero bueno, parece que ya lo cambiaron. Eso se me hace bastante, bastante chidito. Pero bueno, nada más quería hacer mención de eso, de lo del Dr. Light, el artista marcial, el Dr. Light Rew. No sabemos cuándo vaya a llegar, pero bueno. Bueno, ya pues prácticamente lo confirmó el mismo Capcom al equivocarse con las notas de los parches. Pero bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido el video. Ya saben que si les gusta el contenido, pues no se olviden de dejar un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegaran notificaciones. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando los videos, compartiéndolos, haciendo sin memes del canal, usando mi código de creador de Epic. Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios o también pueden unirse al Discord del canal. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.